uno de estos jugadores va a tener entrí gratis el que gane tiene entrada gratis a break de bracket el sábado 7 de diciembre pero volviendo al match vemos aquí a un tweet que está con una ventaja bastante sustancial consiguiéndose ese early percent con los proyectos tweet ganó contra pitch el sábado pasado en catimbazo ha mejorado mucho hace ya unos meses ha mejorado bastante en un poco tiempo ha hecho su presencia conocida ahora mismo creo que está como 12 en el ranking o algo así vemos aquí a 1UP otro jugador que ha estado subiendo recientemente tiene un cuario formidable y ahora mismo le ganó a Long, le ganó a mí, le ganó a Silent en el carimbazo y subió bastante el ranking que era su objetivo este año el próximo año creo que su objetivo es llegar entre los top 10 pero eso lo veremos en 2020 vemos ahora que está 2 stocks los dos 50 damage 1UP 0 damage para Tweet Tweet sigue con sus proyectiles y aéreas 1UP no sabe muy bien cómo entrarle 1UP está teniendo muchos problemas en ese aspecto contra esos proyectos ya que Tweet está creando este espacio con este Artfire, Art Thunder al Artfire, siempre al Artfire y cada vez que consigue el Artfire consigue el Confirm lo extiende lo más que puede Art Thunder, completamente callado, no hago nada como hay un Aerial para sacar el Stock y Tweet con un lead bastante cómodo Cholli 18% Gatini 20% 1UP si quieres poner el Max un poco even tendría que subirlo a subir a un 50% para tirar el 1UP creo que algo así sin embargo 1UP no ha tenido oportunidad de entrar a este Stock estuve jugando super safe super defensivamente haciendo la mierda aquí para 1UP para entrar se consigue el Thorn está off stage esto es difícil para para anybody y consigue el eso es Smash 4 eso es Smash 4 esto es Smash 4 check me ahí vemos el Tweet Propaganda que el Tweet Propaganda que eso no existe tenemos a Tweet Up a Game aquí yo no voy a comentar en el asunto Tweet jura que eso no es true pero eso es obvio el problema anyway es de 1UP está considerando que stage de escoger y eso es entre tú y Sakurai bro espérate ¿qué haces? este hombre me ha asustado por un segundo ok vamos a la Game 2 de los Grand Finals aquí 1UP contra Tweet 3 2 1 GO 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 Tui parece que no va a ir. Tenemos aquí a Tui harassing him con estos small thunders. Y DI'ing away from the nair correctamente para hacerlo bien difícil para que el pegue el segundo es el de nair. Y convertir eso en un combo. Tui uno, uno up. Tui got a small string, pero el pegue punishing es rápido. Y eso, ready for attacks. Ah, narrowly missing ese edge card. Ahí es el más fuerte más grande para uno. Elwes! On fire! Le pega con el otro y le pega con el smash. No quite. Un dash attack de parte de... No, 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 no. Vamos a grabar los aires de los estudiantes... los detidos para nosotros. Ya hay que agerir dessin. Lo mejor queremos mucho mucho. El agua central es unaemp Budget. y esta. El agua centralesen remaining. O sea que llega San Miguel Solkeic. Hicikies sabemos algo en Panel que queremos que hayan mas cualquier tipo, para el transporte de los aires desde el nero dun才 no locenturyamos allá donde están eading también por 3D cuando nosieren la campedão. El agua central elkaar… 1 Se puede bastante irle Esa que tiene que hacerlo Lo que se me va a hacer Como llegar a ser el stock Vemos que ahora No se lo mandará 1 up Consiguiendo el 2nd stage advantage Ese Nosferatu bajando por el stage That looks weird No se consigue el grab Ah Tirándose el forwarder Para punish that jump Se consigue el dash attack This is an opportunity for 1 up Let's see what he does Locks the thorn Vemos que 1 up Estaba como que consiguiendose Un par de interacciones ahí Pero Ay esta es fea Y lo mato Uff esto va a 2-0 Y espero que cuando Cada 6 han empezado un match Porque se vienen en el stage Para llevar este torneo Y eso esta un poco dificil Pero lo puede hacer Y ahora si lo griso Y ha pasado Ha pasado el time out Y en muchos otros torneos La semana pasada La semana pasada Big Big Yoshi La semana pasada Tweet le ganó a Craven Se llevó time out 25 Y esta semana Viene por lo mismo Pero yo se que 1 up no se rinde Y viene con la fuerza Del Dynamo Del Dynamo Y parece que se va a llevar este time out Cómodo Como Comfort Pedding papá No a sponsor No a sponsor No a sponsor Vamos aquí Game Thread Battlefield Tweet 1up Vamos aquí 1up Encontrando agresivamente Vamos Él obtiene el up throw Vamos ahora Que cuando Pues tal vez Puede más agresivo Este juego Tal vez Si lo rochea Pueda ganarlo Pero tiene que rocharlo Sin mucho aire Porque aire Que tire Aérea Que tú Te va a castigar Con tu aérea Ve Él brincó Aérea Lo que tiene que cambiar 1up Es cuando brinca Ay el toron Cuando caminas con media Y te caiga la estática papito Es rough Al fire Consigue el up throw Consigue el attack Consigue el fire Ok ok Este es un opening Power up Y El feo agresivo De Tweet Esos aéreos Esos aéreos De Robins Son demasiado rápidos Y vemos que Luis se fue al frente Eh Un Scott Tirando aéreos Básicamente Los aéreos Que mandan Son con la Lightning Soil La La espada del Breno Vemos a un Un Que creo que es en un nivel Verdad Yo creo que era level 2 Level 2 Pero lo logra conseguir Necesitaba ese stock Rápido Y ahora tiene un poco de un déficit Pero tiene oportunidad aquí Consigue un up throw Está jugando bastante bien Y este Ay Ay Dios mio Le dio otra vez al Arcfire este hombre, este hombre, este hombre, este hombre, realmente, solo hizo cuatro arc fires y ¡sí! ¡Explode! ¡Qué dios! He visto ahí, que... ¿No está? No está haciendo un rango. Eso fue un momento tango. Ok. Una buscando este opening. Consigue el nero, y el nosferatu lo chupa un poco. Alfa ayer Casi casi Era con la espada Y se tomó un poco de espada Vemos ahí que tiene El alto del Lo pegó Se fue Y se acabó Y Tweet es nuestro timeout 26 campeón Big campeón Se llevó a número 25 Y número 26 Y Tweet se lleva free entry Para break the bracket Tweet, tú vas para break the bracket ¿Verdad? Ok, que nos vayan a decir Ah, yo no puedo ir El free entry se lo lleva a Tweet Segundo lugar para One Off Tercer lugar para Exxon We're going to have aquí The post-tournament interview Con Tweet Toma asiento Tweet Estamos aquí This is Sierra Yo la acomodo Oh my God Come on, work with me Work with me Aquí tenemos I am CBG Sierra And this is Tweet Tweet Ok So Tweet Mira, habla like Close up to the mic Ok Yeah So Tweet You just won timeout 26 ¿Cómo tú te sientes? Feel pretty good Yeah? Yeah Me estaba diciendo que estabas considerando like taking a break esta semana Pero te pusieron el bounty Where you were like, I have to defend my name, you know? So basically I was going to take a break this week from playing because I was really burnt out from the last two tourneys That I went to And I already play stops So I was like, alright, I can chill Chill So then they keep adding other tourneys and other stuff So I was like, I'm going to chill this week Then GM Games put a random bounty on me without consulting me And I was like, ah shit, I got to participate Yeah, man I'm like, alright, I'll play I won the weekly And today, again, I want to support the events But I don't want to play Okay Okay So I played I'm like, whatever, I'll play And I won, again And now I'll participate in Saturday Ooh The begrudging Como que la Con The reluctance Pero hey bro Good stuff Estás de verdad que me diendo mucho más Mucho más This is the second time out that you win, right? Yeah, second time in a row ¿Verdad? You've become the new like Frontrunner Like either of those time outs So bro You've been doing great And I hope you do great on Saturday, man Thank you very much I will I'll try to make all of you proud Again, guys Checkmate is not true Whatever you saw At the end of that first game That is not true That is just not true But again Robin is bottom five It's a low tier character It's garbage Oh yeah Rain money on me Hell yeah Ese fue a tweet Congratulations Get your shmoney, bro My shmoney And give us the plug Come to break the bracket And see tweet live Come to break the bracket, guys It's actually a good weekly Peace out, XR You did great too, bro Esto fue timeout 26 Thank you guys so much for watching Y lo vemos And break the bracket Thank you so much, bro Gracias Thank you so much for watching